vaya papá otra lluvia lo que tanto nos encanta a nosotros jugar divertirnos cuál el naranjo del rosario mire yo según mi experiencia como profesional le diría de que más fresco si esperaste por ahí por febrero marzo abril mayo ahí sí mira que ahora que está así verde citó llama agua agua del pozo para disfrutar de todo esto que no yo no estoy joven pero ya no puede caminar qué cosa quién y averiguaste quien te dijo tu prima fue la gran chambrosa que igual que vos mientras vamos para dentro vamos para disfrutar bueno pues si mire allá ahorita si nos subimos le aseguro de que seguro rayos porque ahora si es tormenta eléctrica así es de que y si ya viene lista hoy si trajo zapatos como tienen que ser pues pues mire ya dicen que ya bajó y ahhh chocolatito y la batería trae una por lo menos están como 98 pero quiero que tengan así y entonces la lluvia ya 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 ahorita viene mire ahorita cuenta cuenta hasta hasta 60 o un minuto le aseguro que va a estar más fuerte así que dale dale pues uno dos tres cuatro más despacio seis elefantes siete elefantes ocho elefantes nueve elefantes diez elefantes doce elefantes doce elefantes catorze elefantes quince elefantes dieciséis elefantes dieciséis elefantes diecisiete elefantes dieciocho elefantes diecinueve elefantes veinte elefantes veintiún elefantes veintidós elefantes veintidós elefantes veintitrés elefantes veinticuatro elefantes veinticinco elefantes veinticinco elefantes veintiséis elefantes veintisiete elefantes veintiocho elefantes veintinueve elefantes veintinueve elefantes 31 elefante, 32 elefante, 33 elefante, 24 elefante, 35 elefante, 26 elefante, 37 elefante, 38 elefante, 39 elefante, 40 elefante, 41 elefante, 42 elefante, 43 elefante, 44 elefante, 25 elefante, 46 elefante, 47 elefante, 48 elefante, 29 elefante, 50 elefante, 51 elefante, 52 elefante, 53 elefante, 54 elefante, 55 elefantes, 56 elefantes, 56 elefantes, 58 elefantes, 59 elefantes Oh wow, que fuerte que es fuerte Es fuerte, está más fuerte que yo Es que está cayendo más Es que está más fuerte No, que yo les dije que en un minuto iba a estar lloviendo más fuerte Y ya está lloviendo más fuerte, en un minuto lo pasó Cuando venimos el viejo andamos bien Ahora ya se vino mejor porque ya se sintió que está cayendo Yo siento igual Como igual Está igual, o sea, que no está ni fuerte Ah no, 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 está más fuerte Es que está cayendo más fuerte Es que está cayendo más fuerte 5 minutos, vaya 1 elefantes, 2 elefantes Contasta 5 minutos Contasta 5 minutos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Ya va a llegar a 5 minutos Ya va a llegar a 5 minutos 10, 11, 14 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 10, 12, 13, 14 5, 6, 7, 8 Vale, voy con tanto en tu mente Así, sin hablar ¿Cuánto van? Yo te voy preguntando ¿Cuántas horas? Tienes que decirme Sin moverte, sin moverte Sin moverte ¿Cuánto va? 43 41 Cuánto va? 56 60 60 60 ¡Ah! ¡Papá! ¡Es la ilusión! 69 pero será que nos va a dejar solo la ilusión y dice que la mona que le dijeron que había pasado en el naranjo si quiero grabar porque no vamos a la bocana mejor ahi que? ahhh pero ya la destaparon? si es que yo quería grabar o no la estaban destapando o no estaba la maquina y todo? ayer fue? ayer fue la noche a veces no llega maquina y no queda entre todos no voy con maquina porque ya estaban los rastros de la maquina y yo fui en la noche y como que era el puerto de Acahutler hermano un montón de lamparillos por todos lados ahhh osea que llegan a ver y que es lo que se agarra ahi? que es lo que se agarra? ahi sale pescado mas grande pero que cuando va desempachandose todo? osea que cuando la planta esta inmensa de agua ahorita hay unas cañeras en aca y todo entonces cuando abre por completo se hace una entrada por lo menos por lo menos de aqui a aquel palo que esta ya ven de ancho de donde va pasando el agua? a perro chiflón para abajo y esta el vaciante si esta llenante entonces no la se nota casi va osea antes si lo agarra con fuerza y a veces el pescado va asi vacio con todo y va a quedar cañeras y se queda en arena y te da carrera uno ahhh yo creo que pero ahorita por ejemplo si va que va a encontrar? si ya paso eso? ahorita lo que puede hacer es pastillar asi de diablo así como en arena si a veces lo agarra para el pescado mas grande si pero es que a los chocalines le tiran la atarraya y la sacud y unos 4 agarra y vuelve a tirar la atarraya y las demas mmmm se llego bonito pero por donde entra tambien? dijeron que la mañana estaba parcial porque ahorita el carro ya no entraba por los chalupe no se puede entrar porque tiene faltado nooo ahí se deja el carro y se va bien Pues si, pero camina de donde? No, camina como de aquí... La Bucana es donde? Allá por el site? De aquí en la cancha Allá por el site, la Bucana Allí es el site, la Bucana Allí? Pero en la propia entrada no se puede entrar porque hay portones Pues si, por eso ya no se puede Entramos aquí arriba Miren ustedes Dicen que no Es que esta lluvia le pasó con... Esta lluvia le pasa como las de enanos Como? Pero lo ilusionan Si, es que... No pasó yo No le creo Oiga, oiga Oiga, démosle Démosle papá Hoy nos vamos a atarrar Ahora que puedo correr yo Ay perrito me va Casi me va Lo vimos a la Johanna Ya que cae a la chiqui Él me va a matar A donde vamos a la peña 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 Y se viene el agua Vaya no que no iba a llover Le dije que 5 minutos A la peña 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 Por toda la vega Por toda la vega Por toda la vega Ah nos vamos Vaya aquí hay una Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos Es Joggy Es Joggy Pápa Vaya aquí hay que Joggy Así que No es que A mi te falta que baje Es que yo quiero ser el primero En llegar hija Es que los chuchos no dejan Papá, me vas a botar, hijo ¿Quién iba a caer? ¿Quién iba a caer? ¿Quién iba a caer? ¿Quién iba a caer aquí? ¿Quién subió? ¿Quién subió? ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Qué lento! ¡Pajero! ¿Ni a la fresca? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no es todavía No, pero si ya viene ¿Oiga? ¡No! Mira, aquí se metió el agua aquel día Aquí se metió el agua aquel día ¿Quién viene? ¿Quién viene la lluvia? ¿Quién viene la lluvia? ¿Quién viene la lluvia? ¿Quién viene la lluvia aquel día? ¿Quién viene la lluvia aquel día? ¡No pasa nada! ¡Estoy esperando la carrera! ¡Otra vez no pasa nada! ¿Quién viene la lluvia aquel día? ¿Quién viene la lluvia aquel día? ¡Sí pues! ¿Cómo? ¡Así me siento así! ¿Vaya no viene todavía abajo? ¡No! qué chula de río vamos la peña pues no no me meten ahorita solos y nosotros se meten ellos a dónde viene que no la miro vamos a ver la piedra esta tiene que empezar a llenarse y viene creciendo se viene haciendo más fuerte se va metiendo allá no es que venga la gran repunta pero va creciendo primero